Esta es la casa de la familia Yalit. Hace más de una semana que ocurrió el secuestro y no hay progresos. Rita de Canadá fue la única que vino, pero la familia amablemente rehusó a escuchar su canción, entonces la interpreta fuera de la casa. Incluso los medios están mostrando menos interés. La última semana la prensa estuvo aquí las 24 horas, ahora se han ido. El domingo pasado, pocas horas luego de llegada a las noticias sobre el secuestro, el mundo vio la foto de Gilad y esta es la imagen que quedó grabada en la memoria de todos. Gilad sonriendo, parado junto a su tanque Mercaba. Ilana Serigen es una vecina que se ha transformado en la vocera de la familia Yalit, una familia que prefiere esperar los acontecimientos en privado. Sin embargo, el padre Noam Yalit sabe que solo quedan pocas opciones y aparece ante las cámaras con un pedido sincero. El padre Noam Yalit ha estado pidiendo desde que su hijo fue raptado. Y recibe casi en forma diaria actualizaciones por teléfono del premier, quien también envió al ministro de defensa a ver a la familia. El último miércoles, la familia gentilmente criticó la insistencia del primer ministro Olmert de no negociar con los captores la liberación de Gilad. Nuevamente, Noam sale para hablar con la prensa durante unos minutos, luego de lo cual regresa a la casa para estar con su familia. Justo antes del primer Yabat de los padres sin Gilad, aparecen signos de desesperación. Fuera de la casa, gente joven reza por Gilad. Adentro, los padres están pegados al teléfono esperando por noticias. El fin de semana transcurre sin novedades. Los Yalit escuchan de la mediación egipcia, reciben noticias por teléfono, pero nada más. El domingo por la noche, Noam decide hacer otro pedido a través de la prensa extranjera, solicitando a los terroristas signos de vida, y espera que este mensaje sea escuchado en algún rincón oscuro de Gaza, en donde tienen cautivo a su hijo Gilad. Para la seguridad y la salud de nuestro hijo Gilad. Y nos pedimos, y nos pedimos nuevamente, para nos permitir que tengamos algún signo de vida de él, y ver que él es vivo y saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!